Percal Percal Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el perdón La juventud se fue, su casa ya no está Y en el ayer tirados se han quedado cobardados tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los ángelos que no han sido y el vestido de Percal Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? ¿A sufrir? ¿A esperar? Y también a callar Percal, son cosas del Percal Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más Y saber que al final te olvidaste el perdón La juventud se fue, su casa ya no está Y en el ayer tirados se han quedado cobardados tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los ángelos que no han sido y el vestido de Percal Percal